Nicolás Maduro ganó las elecciones de Venezuela con el 67% de los votos, frente a 4 candidatos de oposición. Pero gobiernos europeos, como el del español Pedro Sánchez, que es presidente sin haber ganado las elecciones, dicen que no es legítimo y reconocen a un golpista, Juan Guaidó. Emanuel Macron condena la represión en Venezuela, mientras su policía apalea sin piedad en las protestas de los llamados chalecos amarillos. Ha habido 10 muertos y 4.000 detenciones. El presidente colombiano Iván Duque habla de narcodictadura venezolana cuando su país exporta el 65% de toda la cocaína del mundo. Jair Bolsonaro menciona los derechos humanos en Venezuela cuando acaba de entregar la Amazonía brasileña al expolio de las empresas agroindustriales y persigue como terroristas al movimiento de trabajadores sin tierra. Entren en la escuela del mundo al revés, nos decía el gran Eduardo Galeano. Es el mundo de la mentira, de la indecencia y del saqueo. Es la guerra y no, no la pueden ganar. Es la guerra y no, no la pueden ganar.